Hey chicas, welcome to my channel de nuevo mis mujeres Hoy les traigo un arreglate conmigo con el outfit y el peinado Primeramente te saben como me encanta hidratar mi rostro Y eso lo que estoy haciendo es hidratándome con una crema hidratante Y luego me voy a poner mi prebase favorita que es la de Rihanna Es mi favorito, te saben como me fascina esta prebase Luego vamos a usar la mejor base de farmacia, la Medellin Esta es una de las mejores bases chicas, si no la han traído tratenla Me encanta esta base Voy a mojar esta esponjita para delucir la base Me fascina, creo que me puse un poquito, um, demasiada base Pero al ratito la arreglamos, no se preocupen, pero me encanta Voy a usar este concealer que es el de Meco Revolution Ya saben, me fascina, es uno de los mejores concealer que hay en el mercado Luego voy a tomar un poquito del concealer de Tarte Este concealer también es muy bueno, pero es un poquito caro Y solamente lo voy a mezclar con el otro concealer Lo voy a delucir todo junto Y voy a usar este concealer como prebase para la sombra, chicas Chicas, disculpen que no había hecho video en los últimos días Si hice, pero tengo problema con mi cámara Luego les cuento Luego me voy a pasar con el contorno Y el contorno que estoy usando es el de Fenty Beauty El tono Trap, 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 Trap es el color Entonces, como me fascina este color Y este contorno es que es bien cremoso Me encanta el undertone que tiene que como un tono a canelita Que es muy bonito para la mujer de piel morena Y acuérdense, el truco de delucir el contorno en las frentes Es usar el mismo movimiento de los pelos Usen este movimiento de donde vienen los pelos Ustedes lo tienen que ir arrastrando a este lado Luego estoy usando lo que es mi polvito de Medelink Es uno de los buenos polvos de farmacia Si ustedes no tienen el de Laura Mercier Con el mismo polvito estoy sellando lo que es la base Voy a pasar a peinarme estas hejas que están horribles Y estoy usando tres productos El primer producto es un lapicito que es de Icomético Y es universal Y luego estoy tomando un lapicito que es de MAC Para definir o definir bien las cejas Mis cejas están horribles chicas Y luego tomando lo que es como un rimel para las cejas Que es también este Medelink Es muy bueno chicas Es sumamente bueno producto Pasando con la sombra Voy a tomar este colorcito Que es bien parecido a mi tono de piel Y lo estoy usando como color transición Lo voy a aplicar en toda la parte de mi ojo En la cuenca y más arriba de la cuenca Y en la parte del pálpado móvil completamente Luego voy a tomar este color que es más oscuro Y es un marrón como color chocolate Y lo voy a aplicar en la cuenca Más para abajito de la cuenca Para darle un poquito de profundidad al ojo Si se pueden dar cuenta Que lindo color es Y tengo un video hablando sobre esta paleta No se preocupen chicas Esta paleta es wow Estoy tomando un color que es como un color new Para delucir los tonos marrones So voy a tomar dos colorcitos de esta paleta Para aplicarlo en la parte del párpado móvil de mi ojo Párpado Móvil de mi ojo Muy bonito Es como un color dorado Luego voy a estar tomando los mismos colores Que usé arriba Para aplicarlo en la parte de lágrima de abajo Es muy bonito Solamente para dar un poquito de dramatismo Y de intensidad Y lo voy a estar rastrando hasta la esquina del ojo Voy a tomar aquí el lapicito negro Solamente para darle un poquito de intensidad O de profundidad a mi ojo Y lo voy a estar deluciendo También lo voy a estar aplicando arribita Para que me ayude a encontrar las pestañas postizas Pasando con el bronce Voy a tomar este colorcito Que es de la compañía Meo Comético Se llama Nova Es como un brillo muy bonito Hoy, el día de hoy Quiero que mi bronceado sea simple Solo que estoy tomando este broncito Muy bonito Y este color que se llama luminoso Que es de Maybelline Melanine Oh my god Melanine Ay Dios mío Yo siempre tengo un problema con Maybelline Y lo voy a estar aplicando En toda la área que quiero que se ilumine Voy a tomar este color que es de Becca Y ya que yo esta paleta Que es viejísima Y voy a tomar este Iluminador Y iluminar un poquito Y ya saben chicas Como me encanta Delucir mi iluminador Y eso fue lo que hice Delucir mi iluminador Estoy retocando mi ceja Con el Brown Gel de Anastasia Para hacerlo un poquito más oscura Mi pestaña con el rímel De Too Faced Pero de sex Que es uno de mis favoritos Y esta pestaña Es de mi farmacia local Muy simple Luego estoy pasando A delinearme Los labios Con un delineador En tono rosadito Como la verdad Estoy usando un labial De Huda Beauty Que se llama Trophy White Muy bonito Como un rosado En tonalidades Marrón Y pasando con el pelo Voy a tomar este Dry Shampoo Para darle más Volumen A mi cabello Porque tengo El cabello bien engrasado Bueno a mi me sale mucha grasa En el pelo Y estoy tomando un cepillo Para hacerlo O darle más onda Al pelo Y me lo estoy peinando Me estoy sacando Lo que son estos Bucanobio O por los laditos Y me voy haciendo Un moño Estoy tomando Este ganchito Que es muy bonito Es como En forma de una mariposa Un poquito de spray Y este glue Que es como Básicamente un glue Para el pelo Para que no se te paren Esos pelitos Bien horrible Que al 100% Segura chica Que a ustedes Le han pasado Muchas veces Soy mujer preciosa Este es el look final Que te dio fina Muy bonito Muy simple Me gustó Porque no es Demasiado Maquillaje Para ir al cines Y estos son Mis accesorios Como nosotros Somos bien Fan de Marvel Voy a tomar Mi camisa De Spider-Man Para representar Mi Favorito Mi personaje Favorito De Marvel Déjenme saber Cuál es Su favorito De Marvel Su personaje Mío es Spider-Man El nuevo Porque me encanta Él es bien chistoso Bien funny Y mi favorita Gamora Porque representa La actriz dominicana Muy querida Pues chica La quiero mucho Ya saben La adoro No se olviden de suscribirse Si no te has suscribido Y no te olvides de like Y compartir este video Para poder llegar A los 20.000 Que es lo que quiero llegar Este mes Bye chica La quiero mucho Y nos vemos para el próximo Bye bye Mua Mua